¿Pudiste conversar con alguna de las autoridades presentes en el lugar por parte del gobierno nacional? ¿Pudiste recoger algunas impresiones, algunas declaraciones, bien de los cuerpos de salvamento, como protección civil, los bomberos? Bueno, fíjate, Juancho, eso era como una reunión de amigos. Ahí nadie se conocía y al mismo tiempo todos nos conocíamos. No tuve una declaración oficial de alguna autoridad nacional porque las autoridades estaban... Es que cada quien estaba en lo suyo, Juancho. Es impresionante, es un trabajo de hormiguita y cada quien, hasta las autoridades nacionales, están haciendo el trabajo, la labor, están al pendiente de otras cosas. Lo poco que pueden informar es de inmediato, rápido, sin mucho titubeo, pero sí pudimos conversar con autoridades de protección civil, personas que nos encontramos... Nosotros estábamos allí en el lugar mientras limpiaban, sacaban escombros y al lado se me paraba alguna autoridad, algún funcionario de protección civil y entonces, bueno, uno aprovecha para conversar. Y te dicen, mira, sí, ahí esta mañana sacamos nada más que 30 personas que estaban salvaguardadas, por decirlo así, en algún lugar y logramos conseguirlos. Los llevamos al ambulatorio. Otras que perdieron la vida. Aquí conseguimos a dos niños que no encontraban desde el sábado y, bueno, lamentablemente perdieron la vida. Entonces, uno va alimentándose de información para poder transmitirla. El día de ayer que nosotros transmitimos esa información a través de distintos reportes durante el día. Y es que había tanta información que yo sentía que no me bastaba el momento, el día, las horas para poder decir a través de esa pantalla todo lo que estaba sucediendo ahí en las tejerías. Proceso de vacunación, Michelle, que se está realizando también para proteger a la población afectada, Michelle. Pues, obviamente, después de tanto movimiento de tierra y agua, empiezan las enfermedades a salir a flote y conversamos con funcionarios del Instituto Venezolano de Seguros Sociales que estaban allí desde el día domingo llevando vacunas. Las que estaban colocando cuando nosotros estábamos allí, el equipo de Globovisión, eran la toxoide. Pero nos estaban comentando que, bueno, están haciendo como una especie de censo en lugares, en refugios, en el ambulatorio central y en distintos espacios que ubicaron para poder albergar a las personas censos para saber, bueno, qué estaban, de qué padecen. Si están heridos, si tienen gripe, si tienen algún tipo de dolencia o malestar, para ellos, bueno, atacar con vacunas o medicamentos que sean necesarios. Y ahora que mencionas esto, Michelle, a propósito de todas estas iniciativas, de todos estos centros de acopio que se han estado abriendo, ¿qué nos podrías decirle lo que, de acuerdo a tu propia vivencia, más requieren en este momento los habitantes afectados en la población de las tejerías? Bueno, Juancho, afortunadamente, desde el domingo en la mañana, cuando, bueno, el equipo de Globovisión en las distintas emisiones empezó a informar sobre qué era lo que estaba sucediendo y no solamente en Globovisión, en distintos medios nacionales e internacionales, muchísima ayuda llegó a las tejerías, sobre todo ropa, ropa, calzados, pero también es importante, bueno, continúo yo diciendo qué es lo que se necesita, colchonetas, ropa de cama, almohadas, toallas. ¿Por qué? Porque es que realmente la gente quedó sin nada. Entonces, están en refugios, en albergues, pero muchos no han podido tener el debido aseo y eso también es importante, sin contar con la alimentación, pero comida ya cocida. ¿Por qué? Porque el gobierno, ayer nosotros estuvimos y de verdad hay una labor titánica llegando muchísimos camiones con alimentos, pero no perecederos, pero crudos. Entonces, cocinar en este momento es difícil allí y la gente tiene hambre. ¿Por qué? Porque pasan el día ayudando, colaborando o limpiando lo poco que queda de la casa, pero no se dan cuenta, en algún momento del día se dan cuenta, mira, no comimos, no hemos almorzado, no hemos cenado. Entonces, eso también lo vimos que había muchísimas personas que llegaban con bandejas de arepitas.